Hola. ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo te encuentras? Bien. Eh, he estado pensando en ti toda la mañana. ¿Por qué? No, no quiero que te preocupes, todo va a salir bien la próxima vez. Ahora no tenemos que venirnos abajo, solo hay que esperar un poquito más, ¿eh? Esperar, sí, ya no hace falta que sigamos esperando. Todo se ha solucionado. ¿Cómo? Sí. Han llamado de la clínica y han dicho que todo sigue adelante. Pero no lo entiendo si la madre de alquiler tenía un problema familiar y dijo que no podía. Sí, pero me lo han explicado todo. Resulta que no era un problema familiar lo que tenía, sino un problema de salud. Y por eso quería interrumpir el tratamiento, pero todo ha sido una falsa alarma. No me lo puedo creer. No es estupendo, ha decidido continuar y tener nuestro hijo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Me estás diciendo que no hay cambio de planes? ¿Que nos vamos a Los Ángeles? Sí, y si todo suele bien dentro de nueve meses, volveremos a por nuestro bebé. Pero, cariño, eso... Bien, entonces cancelo la reunión con los proveedores. No, no, no te preocupes, ya me encargo yo de todo. Ah, vale, pues toma. Ahora te pongo el corriente de los pagos y los pedidos y yo le llamo. Pues lo mantenemos, ¿no? Muy bien. ¿Algo más, cariño? Por mí está todo. Estoy pensando que creo que me he tenido que llevar el portátil, ¿eh? No debe ser que ahí me surja algún imprevisto o algo. A mí me parece una idea nefasta, Pablo, porque allí no vamos a tener ni cabeza ni tiempo para nada. Sí, desde luego es una idea horrible, porque yo voy a estar aquí y voy a poder ocuparme de todo. No, me lo voy a llevar. Basta que lo deje aquí para que luego lo necesite. Entonces, ¿para qué pregunta? Lo voy a ir a buscar, que lo tengo en la sala de juntas, ¿vale? Vamos. No sé cómo he podido tomar una decisión tan importante sin consultarlo con Pablo. Como se entere, no se va a enterar. Además, has tomado la decisión correcta. Se supone que tener un hijo es una cuestión de dos. Bueno, aunque no se lo hayas dicho, también has pensado en él. Lo has hecho por los dos. Bueno, por los tres. Porque ahora también hay que pensar en él, ¿no? Sí. Solo pensar en él ya me da fuerza y ganas de continuar. Ojalá pase el tiempo muy deprisa para traerlo cuanto antes en mi brazo. ¡Ay, qué emocionante! ¿Qué pasa? Nada. Ah, ¿no? ¿Y de qué hablabais? ¿Cosas de viaje? Claro, los nervios de última hora. Claro. Bueno, ¿qué? ¿Ya estás más tranquilo? Sí, es por precaución. Ya me conoces, mujer. Me gusta tenerlo todo bien controlado. Bueno.